A viajar también, creo que prontamente va a ir a Brasil, se lo vamos a preguntar en algún momento. Daniel, ¿está en alguna parte? Daniel, ¿dónde estás? Luis, llegamos a calle 5 en Los Frenos porque una de las tareas que tiene la unidad móvil es darle seguimiento a las distintas situaciones que están ocurriendo donde usted vive. Y una de ellas se da justamente acá en el Parque Residencial Los Frenos. Estuvimos la semana pasada mostrándole qué es lo que pasaba con esta palmeta que estaba faltando. Bueno, efectivamente se repuso, ahí está justamente el trabajo realizado por el municipio de Concepción que habían comprometido, ustedes recordarán, el día viernes para poder realizar en este lugar. Y ya el trabajo está hecho. Estamos viendo las imágenes ya, claro, esta es la denuncia, inmediatamente recibimos la respuesta del municipio. El otro día lo tuvimos en pantalla y hoy estamos viendo el resultado final. Qué agradable, qué orgulloso nos sentimos también nosotros como matinal, qué contentos estamos también con el trabajo que haces tú ahí con nuestro querido amigo Ñate, entregando estas denuncias. Y de ahí la importancia también es que los vecinos nos escriban, nos contacten a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro WhatsApp para que puedan hacer denuncias. Y claro, el municipio a veces se ve, no sé si decir obligado, pero aprobé esta instancia también para poder dar prontas soluciones que a veces tienen un conducto regular más largo, se demoran más y a través de nuestras pantallas damos una solución. Así que, qué bueno, vamos por todos los vecinos de allá. Y esa es la idea, que también usted en su casa pueda aprovechar esta instancia para poder escribirnos a nuestras redes sociales que están todo el tiempo disponibles para atender también las necesidades suyas, porque tal como en este lugar es probable que a usted le suceda, o si no es lo mismo, algo muy parecido. Y la idea es justamente visibilizar distintas problemáticas que van desde algo que puede a lo mejor ser tan simple como una palmeta que falta, pero que a usted le afecta y ya eso le da la importancia. Bueno, que entrete, que entrete poder dar esta solución. Yo creo que de verdad es un sentimiento súper positivo el que una denuncia tenga una respuesta y que finalmente son los vecinos los beneficiados. Muy cierto. Muchas gracias Daniel por la información. Bien, que te viena Daniel. Gracias.